Todos los recursos que han ido desde la región de Los Lagos en dirección a las regiones de la Araucanía, Bio Bio y el Ñuble, producto de los nuevos ingenios forestales que azotan a dichas localidades están siendo coordinadas desde esta oficina. Es el centro de operaciones que ha montado Bomberos, en el que el grupo USAR de Puerto Montt está coordinando y registrando los recursos logísticos y humanos que están siendo registrados aquí. Asimismo, se coordinan posibles acciones en caso de la ocurrencia de algún siniestro en el territorio. Es de la necesidad de poder, de alguna manera, tener el control del equipamiento de las personas y los recursos que tenemos disponibles, tanto para el apoyo de nuestra propia región, como también de los recursos que nos están solicitando en las regiones más afectadas al norte. Antiguamente los carros, bombas y las compañías se desplazaban por sí solos. No había un control, no sabíamos realmente qué material teníamos afuera, el material humano y de máquina. Hoy día todo se centraliza en el Consejo Regional. Aquí es muy importante la participación y la colaboración que tiene el Cuerpo Bomberos de Ozono a través del USAR de Ozono y el Cuerpo Bomberos de Puerto Montt del USAR de Puerto Montt. Son dos estamentos que forman parte de una estructura país y ellos son los que tomaron a cargo esta mesa de crisis y ellos llevan todo el control de lo que está ocurriendo, tanto en los incendios forestales de nuestra región como fuera de nuestra región. El centro de operaciones fue supervisado por el presidente nacional de bomberos y la delegada presidencial de los lagos, quienes vieron en terreno cómo opera el control logístico. Un ejemplo para Chile, también está funcionando puesto comando en Nuble, en Villubío, en Araucanía, los lagos que se están preparando para cualquier emergencia, ojanos en el caso de los lagos, pero haciendo funcionar el sistema nacional de operaciones, que es lo más importante, que está muy bien organizado a nivel nacional para poder mover todas las fuerzas. Hemos traído bomberos desde Arica, Tarapacá, Antupacasta, Alacama y Coquimbo hacia el sur, no sé, todo eso está movilizando por tierra. Así que estamos preparados, somos 55.126 bomberos y bomberas, y estamos atentos a las necesidades de todas las regiones. Hoy día la crisis puntualmente, Nuble, Villubío, Araucanía y comienzan los ríos que estuvieron anoche, también algunos puntos calientes que esperamos que pueda llover para que se puedan solucionar. ¿Qué destaca particularmente los voluntarios acá de la región? Bueno, los voluntarios acá de la región es un grupo bastante especialista, dentro del USAR hay dos grupos potentes, de Osorno, Portomón, y sin duda muy bien organizados, bien operativos, y lo importante es que hay buena cooperación de las autoridades, además del gobernador, de las delegadas presidenciales, provinciales, y eso nos permite a nosotros poder concentrarnos en nuestro trabajo con la ayuda y colaboración de las autoridades. Hay un trabajo y un nivel de coordinación que permite hoy día, ¿verdad?, tomar buenas decisiones y poder responder de forma lo más rápido posible frente a distintas emergencias. Creo que lo que están realizando acá los grupos de bomberos es algo que tenemos que mirar y aprender también desde las distintas instituciones para mejorar coordinaciones, porque de esa manera no tan solo tomamos mejores decisiones, sino que también trabajamos mejor con los recursos que tenemos. Hoy día el trabajo que han realizado Bomberos de Chile en conjunto con CONAF han permitido, primero, dar respuesta rápida a los incendios forestales en los que nos ha enfrentado la región de los lagos, pero también pensar y comenzar a trabajar en la prevención. Tal cual como se coordina, se realizan las acciones preventivas para evitar la ocurrencia de algún gran incendio forestal en la zona.